Comenzó a ejecutarse un programa liderado por el concejal Carlos Arturo Arango que consiste en invitar a grupos de estudiantes de diferentes instituciones educativas de la ciudad para que en el recinto de la corporación conozcan el funcionamiento del consejo y de las entidades de la administración. El programa tiene por objetivo que los niños desde muy temprana edad se interesen en esos temas para que mañana tengamos una clase dirigente mucho más preparada para administrar la ciudad. No, esta idea venimos estudiándola hace mucho tiempo con nuestro equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque realmente son nuestros hijos los que nos enseñan a nosotros. Resulta que cuando uno a veces se monta a los carros son nuestros hijos los que nos dicen papá ponte el cinturón, papá el semáforo está en rojo, papá no te cruces un pare por favor. A través de todas estas explicaciones que nuestros hijos nos daban que son mucho más coherentes que nosotros los adultos nos sale esta idea de llegar a los colegios para que sean los niños los que preparen a sus padres, no los padres a los hijos, sino nuestros hijos que preparen a sus padres en las normas de convivencia. Los primeros invitados a la actividad llegaron desde el Liceo Quimbaya. Si nosotros logramos que los niños se motiven, se incentiven, sobre todo en estos primeros años, en esta primera etapa de infancia, que ellos conozcan cómo funciona un consejo municipal que no es nada del otro mundo, se sientan seguros, logren sentarse en las sillas de los concejales, probablemente tendremos ciudadanos mucho más comprometidos, mucho mejores, mucho más interesados por la democracia. Y eso es lo que está haciendo Carlos, el concejal, además padre de familia, padre de familia del colegio y bueno, Carlos está ahí muy pendiente, está con los niños en el colegio, Carlos Arango participa con los niños de las actividades, Bailes da clases sobre democracia, sobre cómo funciona el consejo municipal y todo eso es muy importante para el desarrollo, digamos que cognitivo y sobre todo es una experiencia, para los niños todo el aprendizaje que esté acompañado de algo novedoso, de un sitio nuevo, de una experiencia, es mucho más significativo y para ellos va a ser mucho más fácil luego asumirlo. Aparte de conocer el funcionamiento del consejo, los pequeños también fueron instruidos sobre normas de tránsito. Para llegar y para tener mejor resultado en lo que tiene que ver en la parte educativa es muy importante la niñez, los niños son muy importantes, es desde ahí donde partimos nosotros y creemos que tenemos los mejores resultados. Siempre la Secretaría de Tránsito y Movilidad está a disposición cuando cualquier cartagüeño o institución requiera de nuestra presencia para educar, para hacer la pedagogía correspondiente en materia de tránsito y movilidad. Nosotros tenemos un grupo encargado de la pedagogía, ellos son los encargados de orientar estos temas con los niños, pues tenemos que tener una orientación especial, pues ya que con ellos es primordial saberles llegar en el ámbito de la pedagogía y orientarlos en estos temas porque ellos son a futuro los que van a utilizar la movilidad.